Entre medias, lo visible es el título de la nueva exposición, que hasta el 18 de junio se podrá visitar en la Sala Rivadavia de la Diputación de Cádiz. Se trata de una muestra pictórica con obras de la artista madrileña Irene Cuadrado. Una serie de pinturas en las que se huye de la monotonía y se profundiza en el estudio del color y sus matices, siempre desde una reflexión previa y con un resultado evocador. En lo referente a sus obras, la propia Irene ha explicado que cada una de ellas habla sobre el exceso que nos rodea, pero desde un punto de vista muy doméstico, desde la sencillez. Entre medias, lo visible, sí. De algún modo, al final, la pintura yo la resumo como una jerarquización de los opuestos, donde está lo frío, lo cálido, lo claro, lo oscuro, lo saturado, lo desaturado. Y bueno, en esa oposición de opuestos, al final, acaba sorprendiendo lo que es visible. El espectador se encontrará en su recorrido por la Sala Rivadavia con algunas sorpresas gracias a los guiños que el artista ha querido incluir en varias de sus obras a la ciudad de Cádiz. La exposición, entre medias, lo visible, se podrá visitar hasta el próximo 18 de junio, de martes a viernes, en horario de 11 a 1 y media y de 6 a 8 y media de la tarde y los sábados de 11 de la mañana a 2 de la tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!